hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial rápido vamos a ver cómo crear diagonales en las celdas de excel de forma que en una misma celda podamos ubicar los títulos tanto de una columna como de una fila este es el ejemplo que utilicé para hacer un tutorial de la función buscar v y coincidir juntas y muchos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios cómo creaba esta diagonal así que en este tutorial vamos a verlo paso a paso si os gustan nuestros tutoriales no olvidéis suscribiros a nuestro canal y clic en la campanita para estar al día de los nuevos vídeos que vamos subiendo bueno pues comenzamos con nuestra celda totalmente vacía como veis es una celda normal y cualquiera como cualquiera de las que tenemos en esta hoja de excel para colocar una diagonal en cualquier celda sólo tenemos que seleccionar la celda con el ratón clicamos con el botón derecho del ratón y elegimos la opción formato de celdas dentro de esta ventana que aparece nos venimos a la pestaña de borde y en esta zona vemos que tenemos la opción de colocar la diagonal que va desde la esquina inferior izquierda a la superior derecha o colocar la diagonal que va desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha si colocamos ambas pues lo que tendríamos sería una cruz podemos elegir cualquiera de ellas en este caso vamos a utilizar la diagonal que va desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha aquí en esta zona podemos elegir el tipo de línea como veis aquí e incluso el color que yo tenía elegido un color verde pero podemos elegir el color negro o cualquiera de los que nos aparecen una vez que lo tenemos seleccionado hacemos clic en aceptar y ya se muestra la diagonal en nuestra celda ahora lo que queremos es colocar el texto en esta celda queremos incorporar el texto meses para esta zona de aquí y ciudades para la zona inferior entonces primero debe aparecer el texto meses así que seleccionamos nuestra celda nos vamos a la barra de fórmulas y escribimos meses para añadir una nueva línea inferior en la que deberemos escribir ciudades presionamos las teclas alt enter y escribimos ciudades este texto lo seleccionamos le vamos a dar el formato y el tamaño que nosotros queremos si nos salimos de nuestra celda vemos que ahora se vería de este modo lo que queremos es que los meses aparezcan aquí a la derecha así que seleccionamos de nuevo nuestra celda si hacemos clic en este icono de la derecha vemos que podemos expandir la barra de fórmulas y tenemos tanto los meses como las ciudades para mover los meses a la derecha sólo tenemos que colocarnos con el ratón al principio y aplicar unos cuantos espacios cuando lo tengamos colocado en la posición que nosotros queremos pues simplemente salimos y este sería el resultado podemos aplicar un color a esta celda sin ningún problema la seleccionamos y elegimos por ejemplo este color verde pero vemos que el color se aplica a toda la celda si queréis utilizar colores distintos para ambas partes de la diagonal debemos utilizar formas nos vamos a la pestaña insertar y dentro de formas buscamos un triángulo rectángulo que sería este vamos a aplicarlo aquí en la parte superior lo dibujamos vemos que lo necesitamos del otro lado así que lo giramos nos lo llevamos a la posición ahora sólo tenemos que acoplarlo al tamaño que nosotros necesitamos aplicamos el color que queremos y para colocar el texto vemos que si hacemos doble clic y comenzamos a escribir se escribe al revés ya que hemos girado la forma así que vamos a borrar todo este texto y vamos a insertar el texto en un cuadro de texto nos lo dibujamos aquí escribimos meses le aplicamos el mismo tamaño y estilo hacemos más grande el recuadro nos vamos a la pestaña de formato quitamos el relleno y el contorno de la forma y ahora sólo tenemos que mover el texto a la posición en la que nosotros queremos y de esta forma pues tenemos nuestra diagonal con dos colores diferentes tened en cuenta que si utilizáis este método al modificar la anchura de las columnas no se modifica la anchura de la forma que hemos insertado por lo que deberíais modificarla manualmente de nuevo vamos a ver una segunda forma muy simple de insertar una diagonal en una celda eliminamos todo esto la forma el texto y vamos a quitar también en formato de celdas esta diagonal que habíamos insertado otra forma de crear una diagonal en una celda es a la pestaña insertar elegir formas una línea y trazar la línea desde una esquina a la otra de nuestra celda una vez que la tenemos podemos cambiar el color del contorno de la forma y colocarlo negro por ejemplo y también podríamos cambiar el grosor en esta otra zona el texto se colocaría del mismo modo que en el ejemplo anterior es decir escribiendo dos líneas en la superior escribiríamos meses pulsamos al enter y escribimos ciudades y para colocar el texto en su posición pues vamos introduciendo espacios hasta que tengamos el texto colocado donde queremos una vez que lo tenemos ya estaría terminada nuestra diagonal en la celda si habéis colocado correctamente la diagonal en vuestra celda aunque hagáis más ancha la columna o más estrecha la columna en este caso la diagonal se mantiene pero sí que deberíamos cambiar los espaciados que introducimos en el texto para que sigan colocados correctamente espero que os haya sido útil si es así darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web